Bueno, aquí estamos en Rubén Darío El segundo partido ya de repechaje aquí de la Liga Papi Aquí de este lado está el Honduras De azul y blanco Tenemos a Real España de amarillo y fondo negro, pantalón negro Este es el segundo partido de repechaje Aquí ya tenemos algunas de los partidos del primer partido de repechaje La primera jornada El Honduras de cero Miami Flames anotó tres goles Villanueva anotó siete El Inca anotó uno Ecuador cero Santos uno Real España dos Que es el equipo que está aquí de café Que está en este Probablemente si gana este partido ya entre directamente al Aguar las semifinales Contra Cafetero que quedó en cero Aquí tenemos parcialmente la lista de jugadores del Real España Jorge Alvarado el número uno Johnny Portillo el número diez Antonio el flaco Número diecinueve Antonio Agüero número quince John Dubón Arnoldo Alan Hernández Julio Godoy Gerardo López Wilson Jiménez Marlon Padilla Javier Zuleta Nery Perdomo Ángel García Director técnico Carlos Villatorio Aquí tenemos a Ardo Foye de Asistente y director técnico Bueno aquí estamos en Rubén Darío Miami Florida Primer partido este día sábado 26 de octubre del 2013 Segunda jornada de esta liguía De la PAPI Aquí no más cerca tenemos al cuervo técnico del Real España Pónteme esta joven hombre Llega 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 Les juegan dos partidos simultáneos cancha 1 y cancha 2 allá en la otra cancha tenemos al cafetero jugando contra el Miami Flames ya le traeremos información cafetero allá al fondo jugando con el de color blanco Miami Flames de azul jugada de la Real España aquí defendiéndose en Honduras Miren 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 que la jugo por los 10 de aire por los 10 de aire tranquilo tira tranquilo abra abra a ver que ustedes tenían que venir en tres con el chaval chui para para honduras si honduras quiere continuar aquí en la liguilla tiene que ganar hoy forzadamente tiene que ganar hoy las hermanos para honduras y 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